Ahora Bueno ya estamos aquí después de la carrera Ahora luego sale la crónica después de ducharme Pero así resumidas cuentas En esta carrera he guardado todos los papelitos De todo lo que me he comido en carrera Yo lo voy a... para un poco que veáis Que lo que digo de calorías siempre Y de hidratación de un litro a la hora Pues lo respeto Entonces Aquí tenemos Dos geles QNT de estos en el gel Estos geles los voy a dejar Ya de tomar porque no los fabrican Son los últimos que me quedaban Me quedaban estos y dos más Que me voy a tomar mañana Y estos geles tienen 273 calorías Pero os digo que no los fabrican ya Los voy a dejar de tomar Pero como no me gusta tirar la comida Pues en esta carrera los he terminado Entonces aquí tenemos más o menos 600 calorías Luego Dos geles de cafeína De 226 Y como veis tengo los geles Y las dos partes que están por aquí detrás De las piezas que no hemos tirado ningún papelito Entonces Estos geles más o menos Pues tienen unas 60-80 calorías Que sumado A esto de aquí Pues serían más o menos 600 Más estos dos Con esto que sumarían 100-150 Pues entre los dos Aquí ya tenemos 700 calorías Más o menos Luego Un paquete De Sport Beats Que como veis Está también pues entero 200 calorías más Pues tendríamos 700-900 calorías Con todas las zonas de aquí Más o menos Y luego pues en carrera He aprovechado Porque me he llevado un bidón de sub 9 En la salida Que son más o menos 250 calorías más Tendríamos 1100 Y luego me he tomado En 3 avituallamientos O en 4 Aquarius Que más o menos Por la proporción que me ponía Son cada bidón Más o menos Unas 100 calorías Pues sumamos unas 400 Que serían 1500 calorías Si tenemos en cuenta Que hemos hecho 5 horas Lo dividimos entre 1500 Y estamos respetando Las 300 calorías hora Que me tomo siempre Entonces Pues la parte energética Súper bien Y esto me ha hecho Que no haya tenido ningún bajón Durante toda la carrera Ha ido prácticamente Al mismo ritmo Al principio Que al final Más o menos Habría doblado El tiempo De las 2 medias Y luego En el tema de hidratación Más o menos Me habré bebido Pues tenemos en cuenta Que me he saltado 2 avituallamientos Entonces Como había 7 He parado En 5 avituallamientos Y más o menos De avituallamiento A avituallamiento Siempre me he bebido Un litro Entonces Tenemos en cuenta Que me he bebido 5 litros Pero luego En un avituallamiento Que he bebido el doble Me he bebido un litro Para así luego Poderme saltar el siguiente Tenemos 6 Y en 2 avituallamientos Anteriores Me he bebido Aparte de lo que me he llevado Un litro Entonces tenemos Un margen de 7 litros Si hemos hecho 5 horas Pues tenemos más o menos Que he bebido Pues un litro 250 Más o menos A la hora Un litro 200 Es decir Un litro 300 Entonces más o menos Pues también he respetado Mi teoría Del litro A la hora Es súper importante Es súper importante Respetar siempre Estas dos características Estas dos Dos detalles Y eso Como digo siempre En los vídeos Es lo mínimo Que tienes que comer Es decir 300 calorías La hora Y luego Como mínimo Pues en hidratación Mínimo Un litro La hora En este caso He bebido Bastante más Porque la carrera Había muchísima humedad Al haber llovido El día anterior O por la noche Y del sol Y todo Pues te hace que sudes Mogollón De hecho Iba sudando Y por la gorrita Cuando se me bajaba Me iban cayendo Las gotas de sudor Entonces al final Eso ha sido más o menos Lo que he hecho Al final Hemos quedado segundos Me han confirmado Eso Casi Es una pena Porque se ha lesionado Dani Aguirre Ha llegado Luego que se ha perdido 40 minutos después Y Javi al final Con el que hemos ido Toda la carrera Pues ha llegado También tercero Entonces si no pasa nada Tendremos un podium De youtubers Mañana Bueno mañana no El sábado Luego os contaré Un poquito más detalladamente Por ejemplo La última etapa Y en la carrera Pues el material obligatorio Que llevamos Era sencillo Pues llevamos La manta térmica Luego Por aquí llevamos El tracker GPS Y lo último Que nos pedían Pues las mallas térmicas O las mallas Que cubrían Todas las piernas Que serían Los leggings Y luego Pues la chaqueta Impermeable Y el silbato Va aquí Incorporado en la mochila Y como no Pues te pedían Una gorra Que llevamos La gorra De Green Power Todo el material Pues también El obligatorio Lo llevamos En la mochila Ocupando Muy poco espacio Y como extras Pues llevaba Por si acaso Un paquete De Kleenex Esto es el típico detalle Que nunca La gente Tiene en cuenta Pero cuando te da un apretón En la montaña Pues te salva Además de algún apuro Y llevaba Un poquito más De comida Pues por si acaso Pues por ejemplo Llevaba Otro paquete De Sport Beats Aquí Y aquí Estos dos paquetes De Sport Beats No me los he tomado Porque al haber Habituallamientos Isotónica Que más o menos He tomado Pues cuatro bidones Pues al final Son las 400 calorías Que sustituyen A las gominolas Y más o menos He cambiado un poco Pues las gominolas Por el tema De la hidratación Porque hemos bebido Bastante más De lo necesario Por el tema De la humedad Y eso ha sido Pues todo lo que he tomado En esta etapa De la Euráfrica Luego os describiré Rápidamente la carrera Vamos a la ducha Y luego Un poquito más ¡Gracias!